Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. Delphi. Elfi. 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 Gracias. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Una vez más, todos juntos y al unísono, ponemos en las manos de nuestra Madre y Patrona toda nuestra vida, todo lo que somos, toda nuestra familia, todo lo que tenemos, para que ella verdaderamente nos lo llene con todo aquello que nos hace falta para caminar y seguir la presencia de su Hijo Jesucristo, Pastor divino y Pastor de nuestras almas. Ponemos también toda la realidad de la pandemia. Todos los familiares, todos los enfermos, todos aquellos que han partido para la casa de Dios. También aquellos que han fallecido fuera de España, Venezuela, nos han pedido que pidamos también por su alma y por todos los enfermos, especialmente de Almonte, Rocío, Matarascana y todos los pueblos de alrededor y de toda la gran familia rociera. Que el Señor, por medio de nuestra Madre, vaya cubriéndonos con su manto, vaya protegiéndonos con su misericordia y nos vaya también alentando en la esperanza de que ella nos cuida y camina con nosotros. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida y la luz tuya y esperanza nuestra. Dios te salve, abrí mi hermano, Los dos descerrados, hijo frío te va a ti suspirando, Gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas, crea pues Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros, Jesús, tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, hombre bendísima, oh, mía goza, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Jesucristo. Jesucristo, amén, Jesús. Amén. Oremos. Oh Dios que has querido honrar a la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo, bajo la vocación del rocío. Te rogamos nos conceda cuanto la proclamamos, nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona del Monte, que descienda sobre nosotros el rocío de tu espíritu, para que nos mantengan la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Apelamos un poquito a la responsabilidad, ya nuestra alcaldesa lo ha manifestado también en un comunicado. Están subiendo los contagios, estamos en 326, eso ya es un poquito complicado. Vamos a mantener las distancias, los espacios, el estar con la mascarilla y poner todo lo que podamos de nuestra parte. Buenas noches, que descanséis, hasta mañana. Podéis ir en paz. Demos, gracias a Dios. ¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, en Aves 66. Y también en su web, camifer.com. Con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.